bienvenidos al podcast con jorge alice y el doctor panda en la caja del panda comencemos estamos acá en otro capítulo de la caja del panda la caja del panda junto al gran doctor panda andrés o chino no no importa jorge alice el único el único porque bueno porque todos somos únicos todos somos únicos nos cuesta ver eso no la que todos somos únicos nos cuesta y nos da miedo claro por eso bueno estábamos conversando hace un rato acá en el estudio muy gratamente sobre esta necesidad de ser como homogéneos en muchas cosas por ejemplo las voces humanas que los está usando tanto la auto tune estas tecnologías para que nos para afinar la voz finalmente las voces están perdiendo originalidad entonces esta originalidad esta individualidad está esta esta naturalidad de los seres que somos parece ser que es algo que se está rechazando todavía estamos como que luchamos por una por romper una uniformidad para meternos en otro uniforme también se van las cirugías prácticas mal hechas a propósito que mucha gente se está apareciendo también muchos rostros tienen los mismos tipos de ángulos mismos tipos de labios mismos tipos de narices y se está empezando a perder la individualidad que una de las cosas las cuales más se refleja en la voz que lo que estamos hablando en la voz en la voz la voz humana es un reflejo claro de la individualidad a propósito aunque perfecto decís como que somos únicos y la voz es algo que nos hace que nos identifica que no se hace único y utilizar tecnología para modificar la voz es un tema que hay que poner mucho ojo porque significa de alguna manera si lo hacemos conscientemente está perfecto pero pero si de alguna manera tengo que transar el perder mi naturaleza de mi voz atrás de la tecnología eso en el tiempo va a tener sus consecuencias por supuesto claramente nos va a cambiar todo con la tecnología pero el tema de lo lo que nos llevó que nos llevó a la emoción de hablar así como nos encontramos uno llega hola estamos acá en el estudio del richard en el lion music y estamos en la historia que de alguna manera vos te encontrás con alguien y decís uy cómo estás qué te pasó y uno cuenta y lo que nos llama la atención es la carga de la gente y digo carga porque nos va a llevar al otro tema claro al tema que nos convoca hoy para hablar que les va a encantar a todos ustedes es como esta cosa que vos decís de de parecernos todos si de querer ser y parecido al otro eh de que estamos muy cargado muy enojados si algo está pasando que 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 yo podría decir que un alto porcentaje de la población por lo menos acá en chile está bastante molesto por supuesto que hay razones políticas razones económicas para sentirse así eh sin embargo yo creo que que hace referencia a algo más porque las emociones como la rabia son emociones que buscan justamente buscan diferenciarnos a propósito gracias al enojo que es una energía de Marte es decir en un momentito más hablamos sobre fuerzas planetarias claro las fuerzas marcianas son fuerzas de diferenciación y de límite pero aparentemente nosotros como sociedad chilena nos cuesta manejar en la energía de la rabia se nos hace muy complicado y cuando y tenemos como dos opciones si no nos conectamos con ellas o no la expresamos o si la expresamos es de una manera más aberrante como descontrolada como muy violenta si pero yo pensaba porque viste que se le echa la culpa mucho a la generación de cristal no como pero si es que eh me pego una vuelta carnero en eso y no solamente la generación de cristal es la que está enojada enojada por supuesto claro que sí lo que pasa es que la cristal se enoja más fácil y se lo permite pero yo creo que la generación por lo menos la nuestra que la generación x si tú eres más o menos x también no sé soy como un x un embrión de x claro pero claro por supuesto en el caso nuestro mi infancia fueron los años 80 se diría que una de las cosas que más caracterizó ese periodo fue represión y miedo claro entonces por supuesto que hay mucha la capacidad de diferenciarse era mínima no se podía hasta la censura también que es una cosa que ahora uno lo escucha como que encuentra que una palabra extraña pero era bastante común porque se pone x porque se pone porque no existían tendríamos que investigarlo porque el otro porque son baby boomers son x son millennials y vienen los otros después porque yo creo que vengo un poquito antes no o sea por lo menos mi infancia que también era también tengo el resabio de la dictadura y el miedo a la visión de yo tengo que salíamos con mi papá y veía a milico en la calle y mi papá temblaba y por consiguiente yo también temblaba entonces venimos con ese miedo y con esa historia pero nos lleva a una carga que una lecha la culpa de la pandemia viste de la culpa tiene la pandemia la inflación porque claro que todo sube y que la pandemia estuvo encerrado y que la vacuna y pipipi y todo eso ahora eso nos hace cargar de alguna manera y vamos a eso cómo nos sacamos esta carga podemos hablar de miles de formas de emociones de que estamos cargados enojados rabiosos y pipipi ahora nosotros vamos a hablar hoy en la caja del panda en este segundo capítulo de la segunda temporada de cómo descargarnos de una forma diría brujeril o sea llamamos lo energética energética porque mira lo que pasa que estamos empezando a recibir las sugerencias de nuestros o sería nuestro público sí exacto y también de este caso de mis consultantes y una de las cosas que me preguntaron fueron fue sobre el mal de ojo así de específico así de mal de ojo mal de ojo y bueno y ese término se puede eso está que el mal de ojo según mi abuela ya es como lo que nosotros conocemos como la envidia claro si es una manera lo que pasa que a mí me utiliza me gusta utilizar un término que desarrolló el doctor santiago rojas posada que es un tepeuta floral colombiano muy conocido en sus textos sobre manejo de flores de diferentes sistemas utiliza el término agresión dinámica para ese tipo de cosas ya la agresión dinámica las agresiones dinámicas son las emisiones de energía con fines en este caso de producir daño en las otras personas personas o situaciones está pero esto es como una magia negra claro lo que pasa es que el término magia negra me cuesta utilizarlo porque no porque es racista no 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 claro hay magia hay magia amarilla no lo que pasa es que la magia en sí mismo es es una sola ya que tiene diferentes corrientes pero blanca negra eso tiene más que con la intención pero muchas personas que hacen o hacemos sin darnos cuenta emisiones dinámicas todo el tiempo ya y eso se basa en primer lugar porque todos estamos profundamente conectados ya y eso lo desconocemos todos los seres que está existimos en este mundo estamos profundamente conectados ya y por alguna razón en un determinado momento perdimos esa noción de conexión y los conectados entre sí o conectados a una madre entre nosotros no lo que existe es una unidad si ya y esa unidad tiene diferentes manifestaciones pero todos venimos de la misma unidad y estamos y en ese sentido de todo lo que existe tiene una separación que es artificial en realidad la separación de las cosas para que nosotros observamos no es tan real ya sino que más bien es una percepción que tenemos sobre las cosas entonces el hecho de estar profundamente conectados también explica el hecho de que nos influenciamos mutuamente ya y nos podemos influenciar de una manera favorable y de una manera desfavorable y eso depende de lo que nos pasa entonces si estamos continuamente en un estado de rabia de enojo y frustración es más probable que lo que emitamos alrededor va a ser una energía de rabia y frustración y eso puede afectar a los que nos rodean dependiendo de sus características individuales ya porque por ejemplo en este caso la imagen del mal de ojo más que una magia en específico una o un o una hechicería si puedes llamarlo si quieres poner ese término o un trabajo energético es más bien un acto más inconsciente ya cuando uno emite o algún determinado tipo de vibración que está asociada al enojo a la frustración si hay una persona que es susceptible lo puede recibir ¿te fijas? y la persona que lo emite no necesariamente va a hacerlo de manera voluntaria consciente claro no necesariamente lo hace así entonces se habla mucho que hay personas que tienen un ojo más fuerte una visión más fuerte puede suceder eso entonces nosotros continuamente nos estamos impregnando de diferentes tipos de información porque estamos conectados también desde el otro lugar también desde lo virtuoso desde lo positivo por supuesto y ese mal de ojo es como bueno le da fuerza justamente al peso de la energía del otro esta cosa que cuando vos a mí me gusta jugar a ver que mirar a alguien decir se va a dar vuelta se va a dar vuelta como que mi mirada le queme la espalda y que esa persona se da vuelta y de repente se da vuelta esa energía ¿no? la neurociencia también ¿no? de hecho me pasó en la escuela de mis hijos ir a un lugar donde en el laboratorio estaban justamente practicando el tema de que con la mente podían manejar el computador ya y lo hacían muy bien ¿pero con dispositivos o de una manera como telepática? no telepática sino como ¿cómo se diría? como neurocientífica como onda varela, onda de varela me refiero al científico chileno ah perfecto y que él habla un poco de la neurociencia y de la conexión ese es un nivel de conexión ese es un nivel de conexión podríamos llamarlo neurofísica o neuroendocrina o neuro, por ejemplo, electromagnética ese es un tipo de nivel de conexión pero también hay un tipo de conexión que ya es invisible ya que es energética además se refleja en lo físico así por ejemplo actualmente ya se sabe en estudios de botánica que y mucha gente lo ha visto en estos documentales sobre la naturaleza que los árboles están infinitamente conectados a través de redes de hongos por ejemplo ya que dan información de lo que pasa en todos lados entonces un bosque es una unidad completa que es un ecosistema por supuesto pero nosotros por alguna razón se nos olvidó que también somos parte de ese ecosistema estamos como separados y por la misma razón no somos conscientes de lo que emitimos de hecho en el libro que recomiendo que ah lo voy a poner ahí eso que voy a decir afirmo esto que vos decís hablando de eso con Paula con mujeres como que ella se huerta habla del bosque lo que significa un árbol que se alimenta por ejemplo queríamos sacar una maleza que estaba al lado de un árbol que estaba creciendo y no 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 o sea el árbol necesita de esa maleza la maleza necesita de ese árbol así es y se empieza a hacer una conexión que entre los dos se ayudan sí que eso nosotros no lo vemos ese es el problema no lo vemos porque tenemos la tenemos la ilusión de la separación que eso es lo que se habla tenemos la ilusión entonces aparentemente en un momento evolutivo el ser humano cuando toma conciencia de sí cae en la ilusión de la separación y eso genera que el ser humano se ponga violento la ilusión de la separación es como me quiero ir de mi casa y no lo puedo hacer no, ni siquiera la ilusión de la separación esa es la separación que vimos en el capítulo pasado de los matrimonios no, la ilusión de que tú y yo estamos desconectados que no tenemos nada que ver ese tipo de ilusión de separación que en la naturaleza aparentemente no se ve porque está todo interconectado las abejas están conectadas con las flores las flores están conectadas con los hongos los hongos están conectados con los árboles los árboles están conectados con el río está todo conectado eso es como tremendo ¿no? o sea desconectarse de eso es perder el rumbo justamente un poco lo que nos pasa estas acciones estas emociones que tiene el ser humano entonces tiene que ver también con esta desconexión pero también esas emociones aparecen para que podamos conectarnos o sea las emociones no son es como una enfermedad que te frena para que vos te frene o podríamos llamar que es un tipo de mensaje que te llega que busca esa conexión otra vez pero le damos bola eso no muchas veces y a veces a veces no ¿cómo conectas esta historia de la me gustó la agresión dinámica? pero antes de eso es como el pasto del vecino es como el pasto del vecino está mejor que el mío eso es una agresión dinámica eso es una agresión dinámica eso es una envidia porque la envidia tiene que ver con que el otro tiene algo que yo no tengo que es diferente a la admiración yo puedo transformar la envidia en la admiración también pero está esa envidia sana no 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 existe eso a menos que la persona que tu envidia sea muy fuerte o transforme o por último siente la envidia y después la transformas puedes hacer ese gesto también ¿a qué se le llama chaquetero? ¿cuál es la acción de que nos cuesta mucho entender a mí todavía me cuesta entender el chaquetero el chaquetero es ese que cuando vos querés volar hay un hueón que te frena y no te deja? claro, pero eso pasa cuando la persona que quiere chaquetear que para todo el público que no es de Chile significa perjudicar al otro que le está yendo bien para que no pueda avanzar entonces ¿qué pasa? eso es porque la persona que chaquetea no quiere poner energía y mejorar su vida quiere quedarse como está y quiere que todo lo que lo rodea se siga igual y eso, eso que acabas de decir ¿se conecta con esto que vos decís? ¿con la ilusión de la separación? siempre porque en vez de cambiar algo que vos tenés que cambiar lo más fácil que tenemos siempre todos es renuncio ya no me gusta lo que hago es como igual yo no quería me voy ¿me entendés? porque es como que cambio el rumbo porque la piedra esta que decíamos la otra vez de Sifilo Sísipo Sísipo que es esta que le hacían subir una piedra redonda hasta la cumbre y cuando él se volvía la piedra Julián bajaba de nuevo o sea yo creo que lo viste en otro podcast o sea no lo viste conmigo ese tema yo creo que lo viste con Rafael Cabada puede ser que lo haya visto con el Cabada me pusiste el gorro pero a lo que voy digo que hay obstáculos que uno se te pone en el camino o pruebas y que uno arranca para otro rumbo porque no tiene la fuerza de la pelea hacia eso o sea esa es una posibilidad pero si yo tengo la posibilidad de perjudicar al otro entre perjudicar al otro e irme mejor me voy pero la gente no piensa en no perjudicar al otro bueno es que eso es lo que te decía mira es un tema complejo es lo que voy a explicar ahora pero tiene que ir con el uso de plantas psicodélicas por eso me complica este tema pero porque genera mucho ruido pero las personas que han tenido la experiencia de estar conectados con todo lo que existe que eso se puede hacer a través de ciertas plantas a través de ciertos estados por ejemplo a través de ayunos a través de técnicas de respiración de meditación a través del arte que estamos hablando anteriormente también cuando te das cuenta que estamos conectados yo no voy a querer perjudicar al otro esa es la consecuencia natural ¿ya? entonces ¿qué pasa? si yo quiero tener una necesidad de X de perjudicar a otros para lograr algo no puedo permitir que las personas estén en ese estado entonces es más fácil estimular la ilusión de la separación eso es lo complicado que tiene ¿ya? eso lo tienen los niños por naturaleza así como de no pensar en que la otra persona está haciendo algo mal claro que no después empieza a aparecer eso después empieza a aparecer pero empieza a aparecer por lo mismo a educar por lo que los rodea por supuesto y las experiencias por supuesto claro pero en algún momento es bonito esto de decir si actúas bien tu misma conciencia te lleva a que o sea si actúas bien pero actúas bien no me refiero a actuar a ser bueno a ser bueno me refiero a actuar en coherencia con lo que uno es exacto eso me refiero pero para eso hay que conocerse eso es y de hecho volviendo a lo mismo si yo me conozco si reconozco mis límites si reconozco mis características individuales la posibilidad de recibir un ataque es menor va bajando ¿ya? si yo no tengo límites definidos si me dedico a aceptar lo que de afuera viene si es más fácil recibir algún tipo de ataque si porque uno si te mueves de tus miedos yo creo ¿no? de decir ay que puede pasar esto no va a funcionar que van a hacer esto ahí te entra todo tipo de bacteria de lo que sea psicológica me refiero ¿no? si claro y también de enfermedad si de baja defensa porque justamente estas como abriendo todas las puertas de la si porque quisiera explicar que no toda la gente que tiene este tipo de vivencia son ataques de magia negra no siempre es así muchas veces son cosas que uno se abre a recibir ¿me entiendes? eso quisiera como y voy a explicar pero antes de eso el libro que quería recomendar para el tema de las plantas por si acaso se llama la vida secreta de las plantas búsquenlo ese libro era mucho sobre como la naturaleza de las plantas es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados de ver por supuesto que muchos documentales que están graficando claramente la conducta de las plantas que no es una conducta pasiva como se pasa antiguamente pero es interesante y hay otro libro tendría que buscar el título que es el autor que es una tesis sobre la existencia del alma en las plantas que es súper interesante pero tendría que buscar el autor para poder recomendarlo bueno yo estoy usando muchos sonidos para dormir sobre todo como que aplausos por ejemplo como gritos Jorge Bravo es genial Potro Papu Papu y ahí me duermo feliz perfecto no de movimientos que me llevan a un estado así como de transmutación cuando duermo a la siesta me hago eso muy bien y estoy de repente 15 minutos y me voy y vuelvo con una energía que me deja muy bien en un estado que me quedo pegado viste miro para allí me quedo pegado en el árbol y eso me descansa mucho entonces y esa percepción que uno siente de repente con el sueño me pasa con la relajación quiero volver a la comunicación esta de lo del mal de ojo bueno de la es un placebo que es un auto hay una autosanación hay yo soy mi abuela la curandera mi mamá parte de ellos mis tíos el papá de mi papá yo también te dije que en algún momento curaba el mal de ojo lo he hecho con mis hijos lo hago con mis hijos cuando tienen mucho dolor o algo y el empacho digo es un placebo yo viví toda mi vida todo el barrio se curaba con mi abuela y todo el barrio venía y se iba feliz la pata de cabra que se le llama la pata de cabra ¿sabes que es? no la pata de cabra es la culebrilla ¿la conocés la culebrilla? la culebrilla es una cosa que te se sale como un herpes ya que te sale en forma circular que te sale en un lado y empieza a cruzar todo tu cuerpo bueno te sale en la boca te sale en la panza es como un tipo de herpes entonces y eso te lo tapan te lo te lo cortan por ejemplo cuando ve a ser un chico con caca de gallina te ponen caca de gallina encerrando la herida que es como una especie de psoriasis que te envuelve y con tinta china te la envuelven y se queda ahí yo he visto eso he visto muchas feces como que va creciendo y lo envuelven en una tinta china y queda encerrado ahí y se seca entonces eso bueno es un placebo que alguien te haga eso y que vos sentís que te curas y que ese proceso es un proceso que tu cuerpo está pasando por algo y que mira es que el término de placebo yo quisiera hacer como como no sacarlo del espacio como del desprecio ya porque sí porque todos los procesos curativos tienen efecto placebo todos 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 hasta la toma de un medicamento químico lo tiene ya entonces más bien es un efecto que uno podría decir que es algo favorable que hay que utilizar ya eso 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 es importante sonó mal como lo dije eso sonó malo 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 pésimo ese placeo como que la gente lo ve como si fuera con el con las ciencias florales porque no efecto placebo no o sea todos los tratamientos tienen efecto placebo que sería el componente como podríamos llamarlo de las creencias ya pero las creencias controlían espacios y realidades entonces es un efecto muy linda esa palabra claro es un efecto real porque insisto todo lo que nosotros vemos es una percepción sobre las cosas ya esto era yo no sé si tú existes te he hecho Jorge en este momento pero no sé Borges dice eso dice que tu Jorge te va a dar a ti no Borges dice que Buenos Aires no existe y que es una percepción de la gente en y es maravilloso que tengamos esa posibilidad y cuál es la realidad y te doy un ejemplo de esto mira yo utilizo una un tipo de terapia que yo quiero pero con una intensidad enorme que es la homeopatía que tú la has tomado muchas veces ya la homeopatía utiliza sustancias de naturaleza que en términos físicos no tienen materia un preparado homeopático es un preparado dinamizado se podría decir diluido a tal grado que no hay materia física prácticamente y los efectos que produce son espectaculares ya yo vengo utilizando homeopatía hace por lo menos 20 años ya y he podido acompañar a personas con diferentes problemas de salud con eso ya entonces hay gente que dice bueno como no hay materia no sirve no existe eso no es cierto tal vez no hay materia pero si hay información entonces por eso el término placebo como sugestión solamente yo creo que que en parte puede ser un poco pero en muchas más cosas y lo otro para pero yo no te lo decía del medicamento mismo yo por ejemplo mis hijos nunca tomaron medicamento ninguno de los tres siempre tomaron o sea tomaron medicamentos homeopáticos ok eso es como perfecto viste que lo hiciste estoy hablando muy mal no aquí tenemos que hacer una corrección de este concepto porque uno entiende por el medicamento la 500 gramos es como la gente que me dice por ejemplo realmente me pasa esta imagen como de mira la primera vez que empecé a trabajar en una consulta en las contas me acuerdo de que empecé a trabajar en una consulta con un amigo y una chica que estaba al lado que estaba arrendando me dijo tú quién eres no soy Andrés otra broma de estas cosas que me pasan y tú aquí te dicen no soy pediatra me dijo la niña ah perfecto y tú yo soy médico también y cuál es tu especialidad la primera pregunta bueno yo estoy haciendo medicina antroposófica y me dice la niña pausa tú no eres médico no me dijo pero tú eres médico fue la pregunta y yo le dije sí pero médico médico y vos chuchas tu madre no ni siquiera no no ni siquiera médico médico como cuando decían mantequilla mantequilla se imaginan así como de pero es mantequilla mantequilla entonces como que hueón 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 pero entonces personas que no pueden entender como que esas realidades son incompatibles como que no se puede ser médico y además es la homeopatía no es posible es imposible a mí me yo cuando hablo de esto que yo te digo de este medicamento no medicamento que tiene que ver quizás con eso lo que dije claro no toma medicamento toma medicamento pero toma medicamentos homeopáticos eso es lo que sucede y eso está bien yo no te hablaba de los medicamentos te hablaba del mal de ojo cómo se cura el mal de ojo bueno cómo se cura el mal de ojo si vos la forma que tenés de curar el mal de ojo genera mi abuela por ejemplo mis tíos mi mamá también cuando cura el mal de ojo en general tienen una especie como de de vómito casi de arcada claro claro como de crisis curativa exacto cuando se empiezan a recuperar si ahí hay un placebo que hay ahí no hay yo creo que hay reacciones del cuerpo que son depurativas te fijas cuando uno por ejemplo va a ceremonias de ayahuasca una de las cosas que me llama la atención es que la gente que iba o que tenía más tradiciones de hacerlo se tiraba muchos flatos muchos chanchitos como decimos acá porque se tiran tantos chanchos decía yo y me explican que era porque eliminaba mucha actividad mental ya entonces son formas depurativas que ocurren entonces si se hace la técnica por ejemplo de sacar el empacho de esa antigua y la persona empieza con náuseas con ganas de vomitar es porque se produce de alguna manera una reacción depurativa si ahora que es lo que quiero insistir lo que tú me describes son protocolos terapéuticos son sistemas de tratamiento pero que corresponden a otros paradigmas de una otra forma de entender las enfermedades sí entonces no porque corresponda a otro paradigma no es válido eso no es cierto lo que pasa es que estamos acostumbrados a un modelo que es biomédico es un modelo que hablamos en algún capítulo que se llama en base a la medicina industrial y este protocolo como que es el valio en este momento pero el hecho que se antigüen o que oren o que utilicen tinta china por ejemplo es otra metodología que se utiliza y si funciona el efecto es terapéutico es un efecto terapéutico lo que lo que yo me compré hace poquito un libro que después lo voy a compartir en otro momento que es un estudio sobre el empacho de diferentes médicos desde méxico hasta chile voy a leerlo es de ediciones continentes muy interesante sobre el empacho pero para pero tirando el cuerito el cuerito mi abuela no tiraba el cuerito mi abuela hacía empacho con la cinta con la huincha de medir o con algo con la corbata también y era era como así y lo que te decía antes que según eso sí es impresionante que yo lo he visto la corbata aunque vos te la ponías en la punta en la boca del estómago para que la gente que ve más abajo de la boca del estómago ahí donde está el plexo solar un poquito más abajo y ahí la misma corbata y la misma mano de la persona que estaba curando según el empacho de la persona subía o bajaba en el pecho o en la boca del estómago eso no cambiaba yo le decía a mi abuela yo siempre decía pero abuela a ver te voy a medir me decían no mirá si esto según eran dos o tres veces claro era impresionante eso entonces yo me crié con eso para mí esa era una cosa cuando alguien le pasaba a mis compañeros del barrio iban a ver a mi abuela entonces ella curaba todo eso y de alguna manera me interesa qué conexión hay más allá de esto que vos mismo decís como de una cosa depurativa con el cuerpo que tiene que ver con la espiritualidad todo tiene que ver con la espiritualidad lo que pasa es que la espiritualidad se manifiesta en diferentes niveles uno es el físico denso entonces yo creo que voy a tener que investigar más solo en el empacho porque me parece fascinante realmente yo he estado haciendo algunas pruebas con algunos consultantes de tirar el cuerito podría llamarse pero tirar el cuerito en distintas partes del cuerpo y eso es muy interesante lo que produce produce verdaderos procesos de liberación entonces eso se puede explicar también desde la perspectiva los osteópatas me imagino que podrían decir algo al respecto que tiene que ver con el manejo del tejido conectivo por ejemplo que es una matriz donde se acumulan toxinas pero también es una matriz donde se acumula información entonces aparentemente cuando uno manipula ciertos tejidos con las manos se libera información que está estancada también que puede ser por ejemplo un mal de ojo una agresión dinámica el cuerpo muchas veces trata de neutralizar toxinas a través del tejido conectivo que se encuentra entre los huesos las articulaciones de abajo de la piel ahí hay tejido conectivo y que pasa se acumula y puede ser también toxinas que no son físicas y cuando tú haces este movimiento de mover el cuerito o de movilizar los tejidos con tus manos posiblemente estás liberando ciertas toxinas y eso se puede traducir en este tipo de reacciones que tú me cuentas pero es muy interesante eso que me cuentas de la cinta de medir o del cordel se parece mucho a lo que la gente conoce como kinesiología holística que es interesante que es la utilización de diferentes test musculares para evaluar cómo está el organismo humano funcionando la gente por ejemplo que hace biomagnetismo médico utiliza test musculares con los pies no sé si lo has visto alguna vez que toman la persona está acostada en la camilla le toman sus pies alinean los pies para que hacen ciertas preguntas y la pierna se acorta cuando hay algo que está ocurriendo uy hay otro test yo iba de creo que me lo recomendaste vos que cosa no fue Rafael Cabada fue Rafael Cabada no 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 se celosa no una terapeuta que hacía eso ya una china seguramente claro que está por acá cerca mira hay un test que se llama OMURA ya que es un test muscular muy simple donde uno junta el dedo índice con el dedo gordito el pulgar ya y después de una mano y con la mano siguiente con el pulgar y el índice la siguiente uno mete los dedos en ese lugar lo estoy haciendo dedo con dedo pulgar con dedo índice perfecto ya y ahí uno empieza a testear la el nivel de resistencia que uno haga cerrando el dedo se cierra por ejemplo mi mano derecha tengo el pulgar con el índice y cierro y con los otros dos dedos perfecto y yo meto mis otros dos dedos y empiezo a testearlo lo más fácil es que lo haga otra persona ya pero es muy interesante porque por ejemplo si yo hago una pregunta que tienen que por ejemplo eso lo podemos hacer pero es más difícil ya tú unes los dedos ya yo voy probando pon un poco de resistencia y ahí yo puedo saber más o menos cómo está entonces por ejemplo tú di tu nombre yo soy Jorge Alís yo soy Jorge Alís perfecto está ok y di tú que te llamas Juanita Pérez yo soy Juanita Pérez ya oh viste qué pasó lo que sucedió porque explicando porque la gente no lo ve impresionante lo que sucedió es que cuando dijo soy Jorge Alís los dedos se mantuvieron unidos y cuando dije Juanita Pérez se separaron se abrieron solos eso quiere decir que la musculatura percibió algo que no tiene nada que contigo oh qué tremendo eso es una mura lo voy a explicar así como para que a ver si lo pueden hacer ponen un dedo el dedo gordo y el dedo índice con la uña tocando el dedo gordo como este gesto de ok como que está todo ok y después hacen lo mismo con otros dos dedos y lo meten entre medio de esos dos claro y tratan de abrir y sentir la tensión muscular y sentir la tensión cuando el Andrés me dijo soy Jorge Alís los dedos no se abrieron ni loco y cuando dijo Juanita Pérez se abrieron solos entonces eso no lo puedo utilizar por ejemplo para testear otras cosas por ejemplo medicamentos distintas cosas entonces ese es un tipo de homura hay otro tipo de homura que es por ejemplo colocando uno en los brazos extendiéndolo hacia el lado que es el deltoide del músculo que está acá si ok entonces por ejemplo nadie nos va a ver nadie nos va a ver nadie nos va a ver estoy estirando el brazo hacia el costado ok perfecto soy Jorge Alís soy Jorge Alís yo voy a empujar hacia abajo si y a ti soy Juanita Pérez estuvo Pérez estuvo uh listo bajó dije soy Jorge Alís y no me lo movió y cuando dijo Juanita Pérez se fue para abajo porque el cuerpo no resuena como una mentira ¿entiendes? interesante entonces esos métodos que son musculares para que lo voy a decir para que lo ponen el cuerpo hacia la derecha como dirigiendo el tránsito claro como dirigiendo el tránsito y el brazo el brazo levantado si el brazo está firme al costado levantan el brazo y alguien se los trata de bajar si cuando dije mi nombre no bajó y cuando dije otro nombre bajó solo se fue de mal inmediatamente los músculos los músculos no respondieron claro dijeron no es Juanita Pérez entonces el cuerpo sabe ahora ese test lo malo que tiene no es lo malo es que no se puede hacer muchas veces porque se cansan se cansan pero por ejemplo por eso te decía que lo de la huinchita que tú me dices no me extraña porque también puede ser algún tipo de test corporal donde sea corta o sea larga según lo que está pasando ya son otras metodologías que se pueden utilizar pero el homura es súper interesante y como te decía en el biomagnetismo médico utilizan los pies los juntan yo no esa técnica no la manejo porque te digo algo mira yo he visto así hemos llevado a un ahijado mío que tiene problemas que en el tsunami que hubo acá no es una misión en el terremoto escucho la alarma de no estaban en la playa con mi cuñada y tuvieron que salir corriendo perfecto desde niño no pudo dormir nunca más nunca más pudo dormir solo y tenía insomnio se despertaba en la madrugada durante muchos años fueron y me dieron con los pies estos que hubo así la tipa hizo así por qué le pasa esto pum no se que ve el páncreas no se que se acomoda claro y dijo hace tantos años te pasó algo en la madrugada tuviste que salir corriendo en algún lugar si en el tsunami que hubo casi tsunami tuve que salir corriendo desde ese día se le fue la historia se le fue la historia pero es interesante por eso te decía yo como se estraba ese núcleo hay muchas formas de hacerlo pero principalmente lo que te quiero decir es que el cuerpo es una fuente de memoria el cuerpo piensa tú que el cuerpo tiene un porcentaje de agua más de un 70-80% y el agua es una estructura que soporta información eso está súper demostrado y los músculos especialmente tendrá un porcentaje de un porcentaje altísimo de agua muy rápido entonces si tú haces un testeo muscular el músculo va a reaccionar por la información que tiene contenida porque el cuerpo en el cuerpo está toda la información de lo que pasa o sea que debido a esto también si no tuviéramos tanto miedo a que algo no funcione todo y fuéramos más centrados en lo que estamos el estrés bajaría también claro lo que pasa es que el estrés primero es algo necesario está bien para situaciones agudas pero para situaciones sostenidas no claro ok ok y qué pasa si nosotros nos asistimos a seguir nuestros caminos el cuerpo se va a empezar a contraer exacto porque se contrae para que las emociones no se expresen ya porque si yo estoy angustiado y quiero llorar y tengo que seguir adelante con mi vida acomodo el lugar voy a contraer el cuerpo para que no para no llorar ya y ahí se van a producir unas cosas que se llaman corazas musculares a que se escribe mucho en bioenergética que es un tipo de trabajo hermoso para trabajar con el para el de trabajo corporal básicamente uy lo dijimos para el para el otro para el otro el otro hablamos sobre eso pero no por eso te digo que el tema del mal de ojo no es así como no es tan tan burdo eso es lo que quisiera insistir es una cosa mucho más importante que se puede que en sabiduría popular se traduce así pero desde mi perspectiva estas metodologías que tú me cuentas son metodologías posiblemente como de como de como de como de evaluación del cuerpo del cuerpo como una entidad hiper inteligente que te da la información que tú necesitas mis tías y mi abuela cortaban la tormenta ¿la escuchaste esa? no ¿qué es eso? ¿de verdad? la tormenta en Argentina hay muchas tormentas eléctricas se da mucho en Córdoba en Buenos Aires también y cuando aparecían esos nubarrones negros yo escuchaba a mis vecinos que le decían a mi abuela Doña María corte la tormenta y mi abuela salía con un cuchillo en una esquina y en la tierra empezaba a hacer cruces locos yo no sé si los vientos cambiaban y pero la tormenta se iba lo más problema que sí lo que pasa es que la tierra también tiene también tiene fuentes de energía eso se llama geomancia ese es otro mundo a propósito los geomantes por ejemplo la gente que hace geobiología geomancia como por la tierra geo claro la gente que hace feng shui la gente que hace geobiología los radiestesistas la gente que hace radiónica que es otra área tenemos muchos temas para seguir hablando es que energía lo que pasa es que insisto como son metodologías antiguas claro la gente los mira de una manera despectiva pero son metodologías son protocolos entonces cuando uno se enfrenta a un evento como ese y no lo puede explicar más que dejarlo como una anécdota que eso es lo que me molesta a mí reconozco que me molesta eso que lo dicen como una anécdota estudianlo pues estudianlo pues no lo podemos entender y de repente podemos desarrollar cosas muy interesantes con eso eso es como permiso señor litre gracias señor litre hoy por supuesto claro que uno puede decir que no pero funciona entonces entonces quiere decir que hay una interacción de campos por eso te decía de campos de podemos llamarlo de energía campos de información ya que una persona si es consciente de ello le diré que tenga una mejor vida de hecho aunque ustedes lo crean muchas personas pueden tener cosas similares en pachos y no son por males de ojo y cosas así sino por ejemplo por transgredir espacios naturales ¿ya? hay espacios naturales que son vírgenes donde existen unas cosas unos seres que se llaman espíritus tutelares ¿ya? que son espíritus que cuidan esos espacios ¿ya? y cuando uno entra sin pedir permiso y daña el espacio natural esos seres se no se desquitan pero te dan una una lección una buena lección y la persona queda como enganchada con esa energía pasa lo mismo también cuando de repente vos te casas digo que agarras una ciruela o un quinoto o un damasco de una planta ya perfecto y decís ah me voy a llevar 20 para tu casa por ahí esa planta te dice te voy a cagar con estos 20 te va la cagadera o sea más que no sé si pero puede suceder claro pero por el exceso digo porque la planta te dice uno saca es verdad cuando uno pone no sé si uno pone algo para compartir es como cuando uno hace un cóctel si se come la persona todas las empanadas hay un problema con esa persona claramente pero sí o sea de hecho hay lugares que son naturales que no tienen intervención urbana y por ejemplo tengo pacientitos yo que consultantes que veo que se han ido a otras partes de Chile del sur donde están haciendo construcciones ¿no cierto? de parcelaciones en lugares que no habitaba gente entonces yo les recomiendo que tengan un vínculo con el espacio mucho más respetuoso porque esos lugares están habitados pero por seres no humanos ¿ya? y como te decía muchas veces el hecho de entrar a un lugar sin respetar el espacio sin hacer un gesto de cortesía como cuando uno llega a cualquier casa la persona puede tener algún tipo de dirección dinámica de ese estilo de los espíritus ¿no? de los seres de las entidades si quieres llamarlo ahí para no generar algún tipo de lo hablamos en un momento que a mí me hizo mucho sentido esto y que tiene que ver que con las entidades eran esos seres que quizá se quedaron con muchas cosas dentro de este tintero para vivir ¿no? en ese caso son los humanos en esas entidades humanas pero hay entidades que esos que te digo son no humanos son no humanos o sea que se refiero por ejemplo hay entidades que los llaman genios del lugar ¿ya? que son genio del lugar los arquitectos manejan un poco genios loci loci ustedes saben ese término genios loci se escribe ¿ya? que es como genio del lugar de los espacios ¿ya? es como los apu los espíritus de los cerros ¿sí? ¿no has escuchado ese término? ¿sí? ¿no? ¿no? yo no sabía que se podía cortar tormenta así que estamos a mano ¿ya? pero lo que te quiero decir es que estoy hablando de entidades no humanas que cuidan espacios naturales ¿me entiendes? que cuidan por ejemplo grupos de animales grupos de plantas que cuidan cerros por ejemplo he ido hace poco a una ruta ufológica hice el enladrillado no sé si conoces no no en el ladrillado es un lugar que está de Talca San Nicolás hacia arriba hoy está la laguna Colbún en el ladrillado es una pista de aterrizajes para extraterrestres que existe arriba en de Talca hacia arriba como te digo San Nicolás en la laguna Colbún se ven ovnis que no son los ovnis sí 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 son los ovnis pero suena muy divertida suena divertida porque suena como un ovni se dice ovni se dice ovni a los objetos submarinos no identificados son luces que se meten en la laguna hicimos y fuimos al enladrillado que es impresionante subimos caminando porque tenés que subir caminando y después una parte de caballo y es es algo increíble es como si fuera una una pista una pista claro en la nada de ladrillo pero no construida por humanos natural bueno hay teorías que afirman que ahí a los que les gusta el ovni les puede molestar un poco que los ovnis son las hadas porque tienen una estructura facial Julia Robert tipo Julia Robert porque Julia Robert hizo este hizo de prostituta no también pero bueno las hadas son de días son hadas y de noche son prostitutas creo que estamos confundiendo el concepto pero hizo Peter Pan ah bueno campanita ni la venta ni la venta ni la venta ni la venta era una prostituta no era un hada boludo bueno bueno pero hay teorías que afirman que tal vez lo que nosotros llamamos extraterrestres son seres féricos que se le llaman hadas a propósito esa otra pero esa es para otro mi mucho mira con mis hijos vi elfos vi muchas series no no vi ah bueno mi película viste interpretaciones de repente fumo marihuana y veo veo adita pero no pero la onda es como eh del del espacio del habitar del habitar habitar espacio si yo creo que uno uno siente eso lo que pasa es que nos da pánico porque nos da miedo a la oscuridad justamente bueno por todo lo que imagínate una persona quedarse en un bosque sola en la noche imagínate lo que puede percibir hoy fui a acampar a la campana si hoy que hermosa la campana y aparte que la campana tiene un bosque que en la noche caminas y hay duendes si impresionante entonces desde ese lugar yo siento que de que nos perdimos me me gusta esta historia de que el ser humano se perdió esta conexión que tiene pero se perdió con un propósito ya con un propósito claro o sea desde la visión de la antroposofía el ser humano en sus inicios estuvo profundamente conectado con el otro lado si se puede llamar así y como parte del proceso de autoconciencia parte de ese proceso era la desconexión del espíritu en este momento tenía que soltar tenía que soltar una cosa te hablo de soltar el espíritu y otra cosa es la desconexión del humano con lo que te conecta con el universo con lo que sea y que te hace no pensar cómo me comporto acá sino como esto soy esto das y esto que vos decís que en todo el mundo estamos conectados eso que nos hace perder esta visión de nuestro cuerpo y todo de lo muscular por eso estamos volviendo pero muchas veces para encontrarse hay que perderse primero aparentemente y vos decís que eso es como una cosa que tiene que ver con la vuelta de Marte bueno la imagen que se tiene es que el ser humano para poder aprender de esta experiencia tenía que perderse primero que es lo que está pasando ahora entonces sería como una como si fuera un accidente pero no era un accidente finalmente necesitamos perdernos y eso significa desconectarnos de quienes somos desconectados de la naturaleza desconectarnos de las hadas de todos estos seres y volver a reconectarnos con ellos pero desde un espacio de conciencia por ejemplo para mí el Waze es la Waze más insoportable que puede ser el Waze es un tipo de hada no el Waze es esta huella que te dice hola diga a la izquierda porque el ser humano dejó de pasar por los lugares observando donde está y encontrando su propia brújula si claro tienes una persona que está diciendo dobla acá boludo frena mira para el costado entonces digo de alguna manera yo me perdía cuando dijiste eso yo fui taxista entonces perderse era bonito porque conocías lugares que aparecían en tu camino de alguna manera como yo creo que vamos a volver yo creo que vamos vamos a retornar pero para eso necesitamos pizar fondo necesitamos traer tierra a morder tierra necesitamos eso no tiene que doler en la jerga de los caballos se le llama hocicar hocicar bueno meter el hocico en la tierra necesitamos un poco de eso para que volvamos a añorar esa conexión pero está de poco sucediendo otra vez y esa conexión que estás hablando porque hablamos hoy hablar de mal de ojo del empacho como esto que nos conecta y me hablabas de cuatro fuerzas más se conecta ese tema con este me hablabas de te estoy tirando en vivo te estoy un poco mandando al frente pero me hablaste de que te gustaría haber hablado de pero fuerzas planetarias no ya no alcanzamos entonces el otro tema era las fuerzas planetarias eso lo veremos nosotros en el próximo capítulo no hay problema pero este ya es suficientemente grande para solamente un programa si si porque perdón quisiera reiterar de alguna manera las prácticas de desantiguar de quitar el empacho de no sé biomagnetismo distintas técnicas lo que hacen es reconectarnos otra vez ya pero con metodología de distinto tipo la persona se conectó con algo hostil se desconectó de su fuente y al reconectarse se mejora nuevamente por eso me gusta tanto la homeopatía y la medicina natural porque la medicina natural es información de de funcionamiento de toda la naturaleza de la cual provenimos también y cuando nosotros tomamos un medicamento homeopatizado en este caso recibimos información de una forma de vivir en armonía podríamos llamarlo así y en ese sentido podría decirse que los métodos terapéuticos son métodos de reconexión de reconexión qué buen ritual que cuando me tomo el medicamento homeopático me comunico con esa pregunta interna o con esto que me que me hace ese síntoma el miedo toda la historia el otro día tuve con un grano en la cabeza y dije me voy a morir cáncer listo listo ya está listo y se fue el grano de mierda los cuatro días pero estuve cuatro días sufriendo pero sufriendo menos porque en otro momento de mi vida eso a mí me perturbaba realmente me me sacaba del disfrute porque era como y después se iba ese grano y aparecía otra cosa que me llevaba a lo mismo de alguna manera podemos darle a la gente esta conexión hay una conexión de como de intención también de querer hacerlo sí claro de conectarse bueno y los rituales ayudan a propósito como qué cualquier tipo cualquier tipo de ritual por ejemplo algo tan simple como ofrecerle a la naturaleza cosas por ejemplo por ejemplo tener algún algún todo bueno mucha gente en Chile tiene pequeños altares en la casa lugares donde ponen fotos pero por ejemplo en un jardín si uno tiene o alguna ventana uno puede ofrecer algo tan simple como un poco de agua a las buenas energías a mí me pasó algo con eso que vos decís mi hijo festeja el cumpleaños porque tiene un día antes el día de halloween ya y mi suegra tiene una cosa que que hace que mi querida suegra jajaja 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 vi a mi papá ahí que se había muerto y estaba mi mamá también acá lo vi a mi papá y hice todo el proceso del duelo entendí que se había muerto sí cosas que yo no había que de vez en cuando caía y decía ah mi papá se murió es como uy mi papá ya no está claro y en ese altar yo lo plasmé a mi papá ya no está y tenía que ver con eso de sacarme ese peso de que tengo que querer de que tengo que amar a mis padres que tengo entendés porque en esa en esa imposición había una cosa de de rendirme a un montón de cosas que lo traje lo viví y durante mucho tiempo sufrí quizá con la crianza o con cosas que los padres dan sí entonces me hizo muy bien esa foto ese altar como entender que rompí ese cordón de la vida como que lo solté y también te conectas con la fuerza de la familia a propósito te fijas porque los altares permite conectarse con la fuerza de todos los que te permitieron venir acá esa es la imagen del altar que gracias a todos ellos tú estás aquí haciendo la experiencia que estás haciendo y eso ya es es mucho para sentir gratitud independientemente del resto de la historia y el resto de la historia se procesa y se suelta y se libera pero también se agradece quisiera recomendar una plantita a propósito antes que cerremos yo estoy tomando cedrón ¿estás tomando cedrón? en la noche el cedrón yo lo quiero mucho a mí en la noche el cedrón es como ya te digo me vuelve loco así como tiene una cosa ácida que me hace muy bien como me alegra el cerebro se supone que el cedrón es una planta de aire tiene que tener un elemento aire entonces tiene una acción sobre la esfera del pensamiento lipia citriodora se llama por si acaso en latín ¿cómo? porque el cedrón posiblemente en otras partes le dicen de otra forma lipia citriodora lipia lipia como lípido como lipigás lipia citriodora diga marca no pero dije una marca para el invierno lipia qué? citriodora citriodora como olor a cítrico por eso huele como a limoncito ahora la que yo quería recomendar además de nuestro amigo es el laurel ya el laurel de comer el laurel de comer el laurel de comer el laurel de comer o laurus nobilis ya es una planta que es una planta solar ya está asociada a las fuerzas solares y también a las fuerzas de Marte y como característica importante es una planta que devuelve a la persona con su dignidad lo conecta con la dignidad otra vez la conecta con su yo solar la conecta con plaza vaquedano con plaza la conecta con no estamos en Chile estamos haciendo una cosa política una cosa política pero esta otra dignidad una dignidad individual individual que sería el centro de nosotros es el corazón que es nuestro sol personal ya y de alguna manera el laurel ayuda a conectar con aquello y lo interesante es que el laurel se ha utilizado durante muchos muchos cientos de años como purificador como una planta que purifica entonces una planta que purifica es una planta que tiene que ver con con la cosa que llevaba Jesús en su en su cabeza con la corona si y el laurel es que el laurel el laurel es la corona del dios Apolo la corona que se utiliza en las olimpiadas del laurel ya es otra historia de hecho la corona de Cristo tiene mucha relación con la planta que es la pasiflora o la pasionaria que en otro capítulo vamos a hablar de eso que es una gran planta que induce estados de tranquilidad y silencio es una planta que ayuda a meditar y cosas así pero volviendo al laurel por ahí dice que no te duermas en los laureles claro es que el laurel es el premio a la persona que finalmente se conquistó a sí misma ah ok por eso es una imagen tan solar porque todos estamos llamados a ser lo que somos lo que tenemos que hacer lo que nosotros somos realmente y eso es un camino que llaman el camino del héroe claro es un camino solar ya y justamente la corona del laurel sería la imagen final de ese proceso el camino del héroe es el leitmotiv que tiene un guionista o algo el personaje bueno el camino del héroe es lo más importante que tiene que aprende que lleva la vida misma bueno por eso la persona después es laureada claro es premiada por eso claro pero como insisto como imagen la fuerza purificadora del laurel permite la identificación con lo que uno es uno mismo que lo más importante de esta vida es eso conectarse con lo que uno es y actuar en coherencia con aquello lo otro son desafíos podríamos ponerlo así pero viste que hay una cosa no se seca pero en argentina se hacía que cosa cuando se comía una cosa con salsa o con algo laurel no el que le tocaba el laurel sabe que así tiene que hacer no lava los platos y por qué será eso no sé tiene que purificar el que limpia puede ser el que le toca el laurel en argentina cuando vos estás comiendo la onda es que tiene que dar los platos es que el laurel purifica yo utilizo el laurel quemado como un tipo de saumerio si, si, si entonces es interesante el que limpia impresionante el que hacía eso tiene que limpiar los platos hay símbolos en todos lados que de repente la gente lo encuentra como chistoso pero son verdaderos actos mágicos son como pases mágicos y los refranes también tienen que ir con eso se forman también porque vienen de tantos que se escucha y se va armando algo que al final toma tanta fuerza que tiene que ir con eso así que no te duermas en los laureles levantate agarrate un laurel un cedrón conectate con el espíritu conectate con todo el mundo los vecinos no envidies o si o sea pero antes hace lo que quieras pero antes de eso conoce a ti mismo primero conoce a ti mismo conoce a ti mismo primero porque eso te va a ahorrar un montón de problemas de verdad un montón de problemas de malentendidos ya y uno uno tiene que ser una persona espectacular uno no tiene que lograr grandes cosas ¿me entiendes? uno tiene uno está invitado a lograr lo que uno quiere lograr ¿ya? y esa es la tarea más importante porque una persona que está conectada que se siente en coherencia con sí mismo una persona más feliz y una persona más feliz hace un mundo más feliz si tenemos otra si tenemos otra persona más desgraciada en el mundo vamos a ser el mundo peor todavía por eso depende de nosotros y si y si sucede eso vamos a ayudar a los demás también y para eso tenemos muchas herramientas eso es lo bonito de todo esto hay muchas herramientas disponibles y la naturaleza es una fuente de herramientas maravillosas para poder conectarnos con aquello y la otra es seguir escuchando la caja del panda la caja del panda con Andrés Oguino y Jorge Elis gracias a Lion Music hay que ponerlo también muchas gracias por este momento la pasé muy bien me hizo muy bien muchas gracias a mi también y espero que a vos también a donde estés en tu casa a todos les haya servido este momento así es un abrazo muy grande bendiciones a todos hasta la próxima nos vemos en el próximo capítulo nos vemos en el próximo capítulo gracias por compartir otro capítulo más de la caja del panda con Jorge Elis y el doctor panda nos vemos en otro capítulo